Os decía algo así, mira, escribe un programa que sea capaz de generar contraseñas de forma aleatoria. Básicamente, un generador de contraseñas, pero con diferentes parámetros. El generador de contraseñas, digamos que tenía que cumplir algunas características concretas. La longitud de la contraseña puede ser configurable entre 8 o 16. Puede contener letras mayúsculas o no. Puede tener símbolos o no. Y puede tener números o no. Pero antes de comenzar, permíteme unos segundos para hablarte del colaborador de este vídeo. Ya que me ayuda a que pueda seguir creando contenido. Por eso, muchísimas gracias a Hostinger. Hostinger es la plataforma de hosting profesional a bajo coste. En ella podrás alojar tu web, comprar tu dominio o alojar tu correo profesional. También podrás crear tu web sin código con herramientas como WordPress. Todo esto, entre otros muchos servicios, y todos ellos con un soporte 24-7. Para ello, Hostinger ha creado el cupón Moureder. Lo puedes aplicar en cualquiera de tus compras, obteniendo así un descuento directo. Recuerda la importancia de la presencia online. De lo que nos puede beneficiar a la hora de encontrar trabajo o de lanzar nuestro proyecto. Incluso, cómo vamos a poder crear nuestro portfolio de una forma muy rápida y económica. De verdad, muchísimas gracias a Hostinger por colaborar con la comunidad. Y sobre todo, a ti por permitirme este espacio. Ahora sí, continuamos con el vídeo. Lo voy a hacer como habitualmente lo creo que es. Vamos a crear una función y vamos a montar unos casos de prueba. Creemos aquí una función. La función va a ser para generar la contraseña. Así que le voy a llamar, por ejemplo, password generator. Nuestra función debía tener diferentes parámetros de entrada y debía acabar retornando una contraseña. Voy a retornar, por ejemplo, esto. Tengo aquí un string vacío. No lo hagáis mucho caso, pero esto, digamos que tenemos la función en la que nosotros le vamos a solicitar algo y tiene que acabar devolviendo algo. ¿Cuáles serán los parámetros configurables? Los parámetros configurables serán la longitud, que llevar a mayúsculas, que llevar a números y que llevar a símbolos. Pues aquí puedo crearle unos parámetros de entrada. Por ejemplo, longitud. ¿Cuál podría ser otro parámetro que le podríamos pasar aquí? Si de verdad va a aceptar mayúsculas, pues capital. También decíamos si debía generar con números o no. Así que con números le voy a decir numbers, por aquí. Y lo último, si debía aceptar símbolos o no. Símbolos. Estos cuatro parámetros, en realidad, si yo ahora me voy a hacer aquí un caso de prueba y digo, venga, pongo un print para ver qué imprimiría de resultado de la contraseña y llamo a mi función. Password generate. Pero claro, me va a pedir cuatro parámetros siempre. Siempre me va a pedir cuatro parámetros. Pero aquí hablamos que hay como unos casos base, ¿no? El caso base sería que me genere todo con minúsculas. Todo con minúsculas, sin mayúsculas, sin números, sin símbolos y con la longitud mínima, que es 8. Pues yo lo que puedo hacer en muchos lenguajes es como darle un valor por defecto a estos parámetros de entrada. Entonces yo podría, por ejemplo, en Python puedo hacer esto. Length igual a 8. ¿Qué significa esto? Length igual a 8. Pues significa que yo de alguna forma ya puedo asegurar que si no configuran este parámetro, si no le pasan este parámetro, lo que querrá decir es que va a valer 8. Y en mayúsculas, con números y con símbolos, ¿cuál será el por defecto? Puedo decirle false. Mi función tendrá longitud 8, no tendrá letras mayúsculas, no tendrá números y no tendrá símbolos. Este es el caso por defecto y ya veis que ahora la llamada a password generator ya no da ningún problema, ¿vale? Ya tenemos esto, el caso por defecto. Ahora, ¿qué tendríamos que empezar a hacer? Bueno, aquí llega la parte difícil de verdad. Necesitamos poder generar una contraseña y necesitamos poder generar una contraseña aleatoria. Aquí hay muchísimas formas de enfocarlo y hay formas más pro que otras. Yo voy a partir de una premisa. Lo que yo quiero formar es como un listado con todos los posibles caracteres que pueda aceptar la contraseña. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, me voy a crear aquí una variable que se llame characters. Y esto para mí va a ser una lista. Imagínate que tenemos un caso como muy tonto, ¿no? Que acepta el carácter A, el carácter B, el carácter C, el carácter D. Imaginaos que solo pudiéramos crear contraseñas con esto. Vamos a hacer el caso fácil y después ya lo ampliamos a lo que podría ser lo difícil. Imaginaos que solo esto. De momento, ni caso. Por lo menos, a todo esto. ¿Cómo podríamos ir generando la contraseña? Me voy a crear una variable que se llame password. Porque aquí es donde tendríamos como el resultado. Entonces, como ya tengo aquí un resultado, esto ya es lo que puedo devolver en la función. Si yo quiero generar una contraseña de 8 caracteres, de alguna forma tendría que seleccionar de forma aleatoria 8 caracteres de este listado. Lo podemos hacer de infinitas formas. Pero ya digo que como yo quiero hacer una solución buena, pero que la entienda todo el mundo, yo puedo hacer esta lógica tan simple. Hacer un bucle for o hacer un bucle while que esté dando vueltas hasta que lleguemos a la longitud completa que se nos pide. ¿Cómo podríamos hacer esto? Me creo un while por aquí. ¿Y hasta cuándo tendría yo que estar dándole vueltas al while? Pues tendría que darle vueltas al while hasta la longitud. Hasta que sea menor que la longitud. Pero, ¿en qué me basaría para de alguna manera contar? Pues me basaría en cuál es el tamaño del password. ¿Cómo podemos hacer esto? Password, si llamo a len, puedo contar cuántas letras tiene password. Password de momento va a tener longitud 0. Entonces, primero tendrá longitud 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cuando la longitud sea ya menor que la longitud total, hemos llegado al tamaño que estamos buscando. ¿Qué tendremos que hacer aquí dentro? Pues básicamente seleccionar una letra de forma aleatoria. ¿Cómo seleccionamos una letra aleatoria? Para eso en Python tenemos lo que se llama random. Así que me voy a importar random por aquí. Esto simplemente accedemos a un módulo que nos permite seleccionar de forma aleatoria elementos. ¿Cómo seleccionamos de forma aleatoria elementos? Es tan fácil como llamar a random, a choice, para que nos haga una elección y nos dice, vale, ¿y dónde quieres que busque yo la selección aleatoria? Pues dentro de estos caracteres. Y en password, como cada vez me va a seleccionar uno aleatorio, yo puedo hacer que password vaya guardando cada uno de los resultados. Password, que es vacío, se le va a seleccionar una de las letras aleatorias y la va a meter en el resultado. ¿Qué nos está pasando aquí? Pues bueno, básicamente que nos está intentando transformar en esto una lista. Teníamos dos formas de crear listas. ¿Teníamos estos corchetes o teníamos con la lista? Vamos a ver esto. Y mirad lo que tenemos aquí. Lo que se nos acaba de imprimir. D, C, 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 B, A, A, C. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es decir, ya tenemos una contraseña aleatoria de ocho caracteres. Pero claro, ¿cuál es nuestra semilla? ¿Con qué podemos crear la contraseña de alguna función? Pues bueno, es muy fácil. Solo con esto. Es lo que teníamos aquí. Entonces, bueno, ya tenemos la posibilidad de generar una contraseña aleatoria. Pero decíamos que debíamos tener algo en cuenta. Que tenía que estar la longitud entre ocho y dieciséis. ¿Qué pasa si yo ahora le digo length igual a veinticinco? Corro el programa, mirad, contraseña de veinticinco. Ya lo tenemos mal. Aquí podríamos tomar muchísimas decisiones. Yo la decisión que voy a tomar es la siguiente. No voy a decir que hay un error si se nos pasa. Lo que voy a hacer es que si la contraseña es menor que ocho, yo voy a obligar que sea igual a ocho. Y si la contraseña es mayor de dieciséis, voy a obligar que sea igual a dieciséis. Una variable que se llame final length. Y aquí voy a hacer un pequeño cálculo. Entonces, ya tenemos algo más. Yo ahora le pido esto de veinticinco. ¿Qué va a hacer? De momento nada porque no estoy utilizando esta variable. Pero ahora le tengo que decir que la longitud máxima ya es el final length. Que va a tener en cuenta que no se pase de ocho a dieciséis. Fijaos aquí. Se la he pedido de veinticinco. Pero en realidad la ha generado dieciséis. Nos hemos pasado. Lo corta y dice, no, no, no. Te has pasado. No te voy a decir que lo has hecho mal. Pero te voy a devolver algo de dieciséis. No pasaría nada. El final length, para lo único que lo hemos utilizado, es para si el usuario se pasa de ocho a dieciséis. Porque hemos dicho una de las características que tiene que tener es que la contraseña es configurable. Pero tiene que estar entre ocho y dieciséis. Por lo tanto, si el usuario nos pide algo, una contraseña menor de ocho caracteres o mayor de dieciséis, nosotros aquí lo que calculamos es que si la longitud es menor que ocho, ocho. Si la longitud es mayor que dieciséis, dieciséis. Y si no, la longitud. Muy bien. Yo ahora aquí puse el abecedario. ABCD. Pero claro, tendremos que tener en cuenta, pues por lo menos, todos los caracteres. ¿Qué hacemos para tener con los caracteres ABCD? Empiezo a escribir todos a mano. Podríais haberlo hecho así. Pero creo que voy a aprovechar para hablaros de un mecanismo que creo que en este caso tiene bastante sentido. Y es que, de alguna manera, nosotros podríamos empezar a buscar un listado de códigos ASCII. Todos los caracteres, en realidad, tienen asociados un código. Este código decimal, código binario, hexadecimal, octal... Tenéis aquí un montón. Cuando muchas veces tenemos que tener en cuenta rangos concretos, para no tener que escribirlos, los lenguajes nos dan diferentes mecanismos. Algunos lenguajes nos permiten hasta definir rangos. Como que si yo me viniera por aquí y yo digo algo así como, venga, quiero generar un rango. Y este rango, de alguna manera, lo que quiero hacer es que tenga en cuenta, pues, los caracteres principales. Pues yo, imaginaos que podría hacer un rango de la A a la Z. Hay muchos lenguajes que soportan cosas así. Y yo esto, como es un rango, podría acabar diciendo, venga, ahora sí, transformalo en una lista. Hay formas de hacerlo en Python, pero os quiero enseñar una forma que creo que aún es más elegante y más profesional. Vamos a intentar buscar diferentes caracteres que tuviéramos por aquí. Veis aquí el listado, ¿no? Del 0 al 9, vemos aquí la mayúscula, letras mayúsculas. Vamos a empezar por las minúsculas, que son como las que debemos tener obligatoriamente. Entre el 97, 97 hasta el 122, tenemos el abecedario común. Voy a venir por aquí, que quiero crear un rango entre el 97 y el 122. De alguna forma, aún no tenemos nada. Es decir, estos son números. Lo que yo estoy haciendo con esto es simplemente crear un rango numérico. Un rango numérico entre el 97 y el 122. Si yo ahora corro mi programa, me dice, uy, tienes aquí un string, quieres convertir un int. Es decir, esto no nos está ni funcionando. Aún no tenemos exactamente lo que queríamos. ¿Qué podemos hacer? Seguramente tenemos formas de transformar el código ASCII en el carácter que representa. Por la restricción de range, que no encuentra el último, no sería bueno que fuera del 97 al 123. Eso es algo que sí que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante que tengamos en cuenta hasta dónde tenemos la limitación. Según el rango que estemos utilizando, pues puede que no lo tenga en cuenta. Por ejemplo, en Python no tienen en cuenta el último. Entonces aquí tendríamos que hacer algo así, como del 97 al 123. Decíamos que ahora lo siguiente sería buscar cómo transformar estos identificadores del código ASCII en el carácter como tal. Aquí, si no lo sabéis, pues habría que buscar dentro de las utilidades del sistema, buscar en código, lo que fuera. La verdad es que es muy fácil hacerlo en Python. Una de las funciones del sistema es directamente esta, CHR, que representa un char. Y si nosotros le pasamos a ese char el código ASCII, directamente nos lo va a transformar. Vamos a correr esto por aquí. ¿Lo veis? Tenemos una contraseña autogenerada de caracteres. Solo teniendo en cuenta letras de la A a la Z, que es lo que nosotros le hemos metido como esa especie de alguna forma de semilla. Así de fácil. Es decir, hemos transformado el identificador con CHR directamente en lo que queríamos. Ya tenemos la clave. Ahora que ya hemos llegado a esto, el resto es muy simple. ¿Qué tendremos que hacer? Vamos a empezar a tener en cuenta los otros casos. ¿Cómo serían los otros casos? Pues, si acepta letras mayúsculas, si la variable booleana capital es true en vez de false, ahora aquí tendríamos que seguir añadiendo más caracteres a esta lista, que es lo que estamos utilizando como semilla, más igual. Y tendríamos que pasarle un rango. ¿Pero qué rango en este caso? Pues el rango de las letras mayúsculas. ¿Qué queremos meterle los números? Pues el boolean a controlar será este numbers. ¿Cuál es el rango de los números? ¿Qué queremos tener en cuenta los símbolos? Por aquí, boolean con símbolos. ¿Qué tendremos que buscar? Pues diferentes rangos con los símbolos. Aquí es un poquito más difícil por el hecho de que todos los símbolos no están juntos. Vamos a concatenarle una nueva lista. ¿Quedan más? Vamos a verlo. Le voy a sumar aquí un poquito más porque creo que aún tenemos algún símbolo más que lo podríamos añadir. Y me vengo por aquí. Más símbolos del 91 al 97. De esta manera ya tendríamos montada nuestra casuística. A este carácter, a este listado de caracteres que es donde yo voy eligiendo random, le voy metiendo más según los que yo tenga que tener en cuenta. Que acepta mayúsculas. En el listado también van a estar las mayúsculas para que las pueda elegir de forma random. Que los números también, por los números. Que los símbolos también. Aquí los tres grupos de números. Y vamos a empezar a lanzar todos los casos de prueba. Longitud 12, números y que también me acepte símbolos. Símbolos a trupe. Lanzamos todo esto y empezamos a ver por consola todo lo que nos hace. Mirad, la contraseña normal. La contraseña en la que nos pasábamos de longitud y nos la deja en 16. La contraseña que decíamos que fuera solo de 1. Mirad, ¿dónde está esto? 16, de 16. La contraseña que fuera de 1 nos la hace de 8. La contraseña que le dijimos de 22 nos la hace de 16. La contraseña que ahora acepta letras mayúsculas. Ya veis que ahora la contraseña tiene letras mayúsculas y minúsculas. Otra contraseña que decíamos por aquí que ahora también tenía que tener números. Aquí tenéis un 7 que le ha metido. Y ahora aquí la última que tenía que tener números, símbolos y mayúsculas. ¡Suscríbete al canal!